Por las ramas del laurel van los palomas oscuras La una era el sol, la otra era la luna Vecinita les dije ¿Dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna Yo que estaba caminando con la tierra a la cintura Vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda Por las ramas del laurel van los palomas oscuras La una era la otra y la muchacha era ninguna Vecinita les dije ¿Dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna Por las ramas del cerezo vi dos palomas desnudas La una era la otra y las dos eran y una Por las ramas del laurel van los palomas oscuras Las ramas del cerezo vió Las ramas del cerezo vió La una era la otra y la muñeca La una era la alguna La una era la una